Para este lunes 2 de noviembre se tiene prevista la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos y en los cementerios de la ciudad de Montería habrá restricciones y control de las autoridades para verificar el aforo permitido y el cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Que va a haber restricción, que más bien no van a poder sino entrar como de uno o de dos personas pues fue la orden que dio Secretaría de Salud que estuvo por aquí visitando y hasta ellos no den orden, no poder abrir la puerta al cementerio al público. Por su parte, el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Montería, Coronel Jorge Arbeláez, ratificó que habrá presencia de los uniformados en los siete cementerios de la capital de Córdoba. Bueno, ya tenemos un acercamiento con los cementerios, se va a hacer una actividad especial con ellos, un control a la entrada. Los cementerios ya tienen unas medidas de bioseguridad que fueron aprobadas, estas se siguen manteniendo, alrededor de 10 personas pueden estar adentro dependiendo de la cantidad del cementerio y como sea y vamos a hacer los controles también en estos sectores para evitar cualquier situación. De esta forma, con restricción, aforo determinado y control policial se busca evitar la aglomeración de visitantes en los cementerios de la ciudad de Montería el próximo 2 de noviembre, Día de los Difuntos.